Desde el principio, siempre he intentado pensar en Wikipedia como un proyecto cultural a largo plazo, no como una simple página. Es algo que queremos construir para la historia. Después de todo este tiempo, 15 años de Wikipedia y 30 años de Internet, seguimos estando en los inicios de esta tecnología, de lo que significa para la sociedad. En el futuro pensarán en Wikipedia y dirán, en los inicios de Internet, esto fue algo extraordinario. Se juntaron un grupo de voluntarios, sin ningún ánimo de lucro, para regalar a la humanidad una enciclopedia gratuita en todos los idiomas del mundo. Con respecto a la fiabilidad de Wikipedia, nosotros intentamos ser lo más fiables posible, pero a la vez queremos hacerlo con una gran modestia. Wikipedia es una obra viva y en progreso. Puede haber errores. A veces se quedan ahí durante más tiempo del que nos gustaría. Pero en general, suele estar todo bien. Además, nosotros avisamos si hay un problema. Yo siempre digo que ojalá hiciera eso el New York Times, que dijeran, de esto no estamos muy seguros, pero lo publicamos porque parecía importante. Lo que ocurre con la neutralidad es que es muy difícil de alcanzar, pero es un objetivo que merece la pena perseguir. No hay una fórmula mágica para alcanzarla. Sin duda, una de las grandes ventajas de nuestro modelo es que hay mucha gente conversando y debatiendo hasta la última palabra de una oración para que esté perfecta, de forma que incluso aquellos que no estén de acuerdo puedan decir, esa frase es correcta. Gracias a cosas así, solemos mantener un tono neutral. Intentamos asegurarnos de cubrir todas las partes de una disputa de manera equitativa. El público en general necesita información clara y serena. No necesitan propaganda. La gente acude más a Wikipedia para informarse sobre la actualidad, pero más sobre el contexto de esta. Si hay algo que esté de mucha actualidad, vemos picos de tráfico hacia las entradas sobre las personas implicadas o los lugares, todo eso. Estoy seguro de que habremos recibido recientemente un pico de tráfico hacia cualquier entrada relacionada con Star Wars porque ha salido la nueva película. Eso es lo que suele ocurrir frecuentemente. Eso de que los estudiantes se están haciendo vagos por culpa de la Wikipedia, eso no me lo creo. Creo que si se están haciendo vagos es porque sus profesores no esperan demasiado de ellos. Es cierto que hace unos cuantos años se podían plantear ciertas preguntas básicas que obligaban a los estudiantes a ir a la biblioteca e investigar. Ahora la información básica la tienen al alcance de la mano. Así que ahora hay que animarles a analizar la información, a ir más allá, a hacerse preguntas cuyas respuestas no están en Wikipedia. Es una gran oportunidad. En lugar de estar perdiendo el tiempo con catálogos de coches y demás, puedes seguir orientado en un ámbito e investigar más a fondo, más deprisa. Sí, yo edito Wikipedia, aunque no tanto como me gustaría. La mayoría de mi tiempo en Wikipedia lo invierto en hablar con la comunidad sobre políticas editoriales y otros aspectos más filosóficos sobre lo que escribimos. Pero sí que hago alguna que otra edición. Si en una entrada veo algo que no me parece correcto o si veo algo que me parece cuestionable y no hay fuente, lo elimino y dejo una nota en el encabezado diciendo he eliminado esto porque no tenía fuente. Lo último que he editado es la entrada de Loring Waiting, que es algo así como un rol de respeto a la reina de Inglaterra, encargado de recibir a los invitados. Y había un pequeño error del que me di cuenta y lo cambié. Primero pregunté, ¿puedo hacer este cambio? Nadie me contestó y lo cambié. A ver qué pasa. Mi vida es muy interesante. Tengo la oportunidad de hacer cosas increíbles. Viajo por el mundo, conozco a voluntarios de Wikipedia de todas partes. Acabo de estar en España por el Premio Príncipe de Asturias. Estuve hablando con los reyes. Agradezco mucho todas estas oportunidades y las disfruto. Así que tengo una vida maravillosa. Creo que lo más importante, si hablamos de los próximos 15 años, es que tenemos que centrarnos en los móviles. El tráfico móvil es cada vez mayor, cada vez hay más usuarios. Y además, personalmente, me interesa el auge de Wikipedia en el mundo en vías de desarrollo. Así que los próximos mil millones de usuarios de Internet se conectarán mayoritariamente desde el móvil. Así que estos próximos 15 años, uno de los componentes más importantes será el móvil. Hoy es difícil imaginar el mundo sin Wikipedia. Y sin duda es complicado recordar cómo era la vida antes de Wikipedia. Poder buscar cosas con facilidad, tener la información al alcance de la mano, se ha convertido en parte de la infraestructura del mundo. Un mundo tan diferente que es difícil recordar cómo era antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!